El siguiente knockout del equipo María José nos enamorará con sus románticas voces. Una mujer que tomó el valor para perseguir su sueño, Sandy Castillo. Una joven que supo enfrentar las adversidades, Pau Carrasco. Y una maestra de música cuya pasión corre por sus venas, Laura Ruiz. Es momento de iniciar este knockout ahora. Quizá yo nunca pude darte lo que otros ya te han dado. Tal vez no supe amarte del modo que soñaste, como tu cuerpo estaba acostumbrado. Si yo siempre te di, lo mejor de mí. Y hoy vuelas de mi vida, haciéndome una herida que no merecí. Si yo siempre te di, lo mejor de mí. Tal vez no fue suficiente, y aunque tú nunca lo aceptes. Sabes que siempre fue así. ¡Ay, qué bonito! ¡Bravo, Fati! No existe un momento del día No hay bella melodía No hay bella melodía En que nos surjas tú Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Contigo en la distancia Amado mío Estoy Luego Nee Y Ey, Tus besos saben tan amargos Cuando te ensucias los labios Con mentiras otra vez Y dices que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años Me estoy haciendo más cruel Pero es que nunca creí que te vería Remendando mis heridas Con girones de tu piel De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón Y ahora no me reproches niño Que no sepa más de amar Te has enseñado tú Tú has sido mi maestro Para hacer sufrir Si alguna vez fui mala Lo aprendí de ti No digas que no entiendes Cómo puedo ser así Maldigo lo que amo Maldigo lo que amo Y te lo debo Te lo debo Te lo debo a ti Que mío Que mío Se armó aquí Vamos contigo, Cristian ¿Qué pasa? ¿Qué viste en este knockout? Mamá Hijo, mijo Mamá De verdad Es que Tuvieron un antes y un después Las tres Increíble Pero De punta a punta Y de diferente manera Desde el escenario Escénicamente Hasta vocalmente Quisiera ayudarte Pero no puedo De verdad Las tres Me encantaron Las tres lo entregaron todo Y Es muy, muy, muy difícil ¿Me puedes ayudar Robándotelas? Claro Belly Yo sé que estás ansiosa ¿Qué quieres decir? ¿Cómo viste este knockout? También estoy muy nerviosa Felicidades, José Hiciste un súper, súper trabajo Te voy a ser muy honesta Yo tengo Una debilidad Con Sandy Que es No sé cómo explicarte Ella es Muy especial Su tono de voz Su interpretación El Como lo dice Ricardo La lágrima Que tiene cuando canta Es Es impresionante Ella es como Tu concept Algo muy especial Las tres lo hicieron increíble Las tres tienen muchísimo talento Fue espectacular Pero a mí Sandy me encanta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video